Julián, el imán del amor Yes, yes, yes Saquémosle la vuelta a estos tristes días Respiran privilegios, se comportan muy mal Pongámosle al farol su faro de alegría Que el hombre solamente entre el amor y amar Pongámosle sus puertas y ventanas Con dínteles de abrazos de la paz Sus quicios que nos lleven al camino Donde todos podamos caminar Amémonos hoy Rompamos tantos juicios y prejuicios Amémonos hoy Que tu pasado tenía que pasar Amémonos hoy Que repita el clarín del nuevo día Con pasado y futuro Amándose en un hoy de eternidad Amémonos hoy Que se pasen del gusto las campanas Amémonos hoy Amémonos hoy Que se ponga de moda la humildad Amémonos hoy Que repita el clarín del alegría Con pasado y que se pasen del amor Yes, 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 yes Yes, yes, yes Amémonos hoy Amémonos hoy Que tu pasado tenía que pasar Amémonos hoy Amémonos hoy Que repita el clarín del alegría Con pasado y que se pasen del amor Amándose en un hoy de eternidad Para la isla Para la isla Ah, 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 ah Amémonos hoy 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 Amémonos hoy